hola a todos bienvenidos a mi canal randy saves y en el día de hoy les voy a presentar un vídeo que es parte de la serie hablemos un poco pero antes de comenzar como siempre gracias por el apoyo al canal no olviden darle like compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que tú les informe cada vez que yo subo un vídeo antes de continuar como siempre ustedes pueden expresar su opinión siempre y cuando sea con respeto todas las opiniones son bienvenidas con eso dicho vamos a comenzar ahora hace unos días yo recibí un correo electrónico de una hermosa suscriptora en donde ella me compartió su experiencia con la aplicación de coupons puntocom y pues este en relación con ese correo recibí un comentario preguntándome si yo sabía de alguna actualización con ibotta y pues en ese momento pues estaba viendo y la verdad que yo no vi ningún cambio pero luego me puse a indagar un poquito más y pues este si pude ver cierta información ahora con relación a coupons puntocom siempre siempre este ellos han mencionado que si se utiliza un cupón en un producto ellos no le van a dar reembolso sin embargo hay ocasiones en que hay una situación que uno usa un cupón pero compra dos productos y quiere utilizar el reembolso como el siguiente cupón y a veces no le dan el reembolso y ese es algo que coupons puntocom la aplicación ha tenido problemas con eso y la verdad que a veces cuando uno lo reclama ellos no lo aceptan de todos modos porque ellos todavía alegan de que se utilizó un cupón aun cuando el cupón es para un producto y se compraron dos pero bueno en relación a eso la verdad que no hay más nada que se puede hacer ellos lo interpretan de esa forma y lastimosamente pues no hay más nada que se puede hacer yo rara vez utilizo la aplicación de coupons puntocom así que la verdad que no es una aplicación que yo dependo para hacer mi oferta muy buena ahora con relación a ibotta yo sé que muchos de ustedes ya no utilizan esa aplicación por este problemas que han tenido y yo siempre he sido honesta con ustedes y les digo que yo no he tenido problemas mayores con ibotta sin embargo eso no quita de que la aplicación ha tenido situaciones negativas con muchos de ustedes recientemente recibe un comentario que me decía que había una persona en un canal que había dicho que ellos le habían retirado los reembolsos que ya se le había dado en ese momento obviamente yo no vi el vídeo así que yo no sé toda la información pero yo le dije a esa persona la persona que me comentó en mi vídeo de que a veces cuando uno aprovecha de un cupón de un reembolso doble o algo así ellos le retiran el reembolso cuando se dan cuenta que éste le dieron más de lo que debieron de darle o cuando se agrega un recibo y en la descripción del reembolso dice que excluye cierto producto pero cuando no agrega su recibo le dan el reembolso y luego ellos se dan cuenta que fue un producto que estaba excluido de la oferta y ellos le retiran el dinero sin embargo este no sé si esa ha sido la situación con la persona que hizo ese vídeo yo como mencioné no vi ese vídeo solamente me estoy basando en lo que dijo la persona pero luego tuve otro comentario que me dijo que por favor revisara mi aplicación de ibotta y que verificara si la información que esa persona estaba dando no la persona el vídeo sino que la persona que me dio el comentario estaba correcta porque ella fue a su aplicación de ibotta y vio esta información y quería verificar si era solamente su cuenta o qué estaba sucediendo así que yo abrí mi aplicación de ibotta y no vi nada especial fui a mí a donde están todas mis implicaciones a ver si había una actualización y tampoco vi ninguna actualización así que dije bueno no sé qué está pasando así que decidí ir a la sección de ayuda de ibotta en donde pues vi varias preguntas 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 frecuentes y todo eso y vi este párrafo que me pareció bastante interesante y que yo no tenía conocimiento la verdad no sé cuándo esto cambió porque esto no esto no era algo que ocurría anteriormente y esto puede explicar por qué algunas cuentas le han retirado el dinero lo cual en esta situación me parece bastante bastante mal pero vamos a ver este párrafo está en inglés pero yo lo voy a traducir ustedes saben lastimosamente ibotta no tiene un departamento en español que yo sepa así que todas las cosas que suceden con ibotta lastimosamente tienen que ser en inglés y no hay un departamento en español que las pueda ayudar así que yo voy a traducir este párrafo lo mejor que pueda y vamos a hablar acerca de el párrafo dice para aclarar las ofertas de ibotta en tienda y en línea no pueden ser combinados con otros descuentos incluyendo cupones de fabricantes cupones de papel códigos digitales de cupones y este cupones de rewards de la tienda la verdad que cuando leí ese párrafo así mismo me quedé sin palabras porque yo la verdad no sé cuándo esto cambió la verdad que no lo sé ustedes saben que yo muy rara vez utilizo ibotta casi nunca lo promuevo y si lo digo lo menciono pues así los menciono a veces ustedes me mencionan en los comentarios y pues yo se los agradezco porque otras personas pueden leerlo y aprovechar si utilizan la aplicación pero yo les había comentado hace un par de semanas mi amigo equipo cuponero él había hecho un vídeo bastante interesante acerca de su experiencia con ibotta y este la verdad que les recomiendo ese vídeo porque tiene muchísima información pero este es algo que yo no sabía yo no recibí ningún correo diciéndome que esto cambió la verdad que no creo que esto fue algo que estaba siempre allí yo cuando utilizaba ibotta un poco más frecuente yo utilizaba ibotta luego de utilizar cupones y ellos me daban el reembolso y no había problema pero aquí claramente está diciendo que ellos no combinan los reembolsos con cupones del fabricante cupones de papel no sé cuál es la diferencia me imagino que cupones fabricantes digitales o están poniendo todo allí para asegurarse de que si utilizan cualquier tipo de cupón no les van a dar el reembolso retailer digital rewards que no sé no sé si eso se refiere a apuntos a walgreens cash a extra bucks porque la verdad que esos son este rewards digitales del favor de la tienda y luego códigos digitales o sea que si hacen una compra en línea y utilizan un código no funciona o sea técnicamente ellos la verdad que no quieren que uno utilice ningún otro tipo de descuento ellos lo que quieren es que esto es como reemplazando el descuento o sea que si digamos vas a la tienda y no utilizan ningún cupón pero quieres aprovechar de un descuento entonces agrega tu recibo así que ahí está y les voy a comentar déjenme dónde fui que yo fui a esta sección esta fue la pregunta que yo le di clic para para ver qué me decía dice can i stack any brand and branded offers o sea que si puedo hacerle stack a una oferta de cualquier marca con una oferta específica y ahí da la respuesta y luego cuando yo fui más abajo ahí estaba la información ustedes tienen alguna información adicional ustedes saben cuándo esto cambió si esto es reciente si esto siempre ha estado así yo estoy tratando de ver si hay una una fecha en donde dice cuando esto fue bueno esto dice que fue actualizado 15 horas atrás pero eso puede mencionar cualquier otra 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 aclaración que haya yo la verdad que no sé si este es esta información específica que les acabo de leer fue actualizada 15 horas atrás pero es en la información así que para las personas que han tenido la situación en donde les han dado un reembolso y luego les retiran el reembolso sin ninguna sin ningún motivo o sea que ustedes no aprovecharon de un reembolso doble o ustedes pusieron el reembolso para el producto correcto no estaba excluido y luego le retiraron el reembolso esta puede ser la razón por la cual lo hicieron y si esto es así si esta es la situación obviamente que es la situación porque está allí es una aplicación que yo no voy a utilizar la verdad personalmente ok no significa que yo le estoy diciendo a ustedes que no lo utilicen simplemente le estoy dando la información y ustedes como personas adultas van a decidir qué hacer yo en lo personal ya no lo voy a utilizar porque me parece este pues en mi opinión muy personal me parece mal que ellos no hayan dado una actualización un poco más general o algo que todos podamos ver porque eso no está en la página principal de ibotta yo tuve que ir donde dice help tuve que buscar una pregunta específica incluso esta información está dentro de una pregunta que no tiene que ver con es con lo que quiero saber así que no es algo fácil de encontrar obviamente que cuando uno hace su ticket para decirles por qué me retiraron el dinero y todo lo demás entonces ellos obviamente pueden dirigir a la persona esto pero la persona no sabía de antemano así que a mí me parece muy mal en mi opinión me parece muy mal porque yo no he recibido ninguna notificación diciendo que este es un cambio o que esta es la situación ahora es posible que me mandaron algo y yo no lo recibí es posible de que no sé la verdad que no sé pero yo en lo personal no lo recibí que ustedes piensan ustedes van a seguir usando la aplicación les ha sucedido la situación que les mencioné que ustedes han puesto un recibo de un producto que han comprado normal y no les dieron el reembolso y luego lo retiraron porque ustedes utilizaron cupones vamos a hablar acerca de un poco si tienen más información por favor déjenoslo saber ustedes saben que en estos tipos de hablemos un poco me encanta que ustedes den una perspectiva distinta o den información adicional que yo no pude verificar o no pude agarrar muchísimas gracias a las personas que aportan a estos vídeos con eso dicho no olviden darle like y los ven el próximo vídeo bye bye